La mirada de Terelu no deja lugar a dudas Perdón, yo me llamo Josep Luis Bueno, es que yo no entiendo catalán No, no, es que no hace falta entender catalán Yo me llamo como me llamo aquí y en la China La habilidad que tengo, que es la de absorción de litro y medio de agua de un solo golpe por vía anal Si quieren piden una palindana y lo demuestro Se sienta encima y absorbe ¿Estamos trabajando en ello? Y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana Se inventan lo que quieren Pero como pueden decir esto Déjame hablar un segundo Me da vergüenza tu problema Esta gente son gentuza, de verdad Y que no tienen dinero, el pobre de siempre Bueno, está acostumbrado Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro De modo que si no se habla de mi libro, me levanto ahora mismo y me voy Yo creo que nos conviene que haya tensión De verdad que te conviene mucho, sí Yo voy a empezar a partir de este fin de semana a dramatizar un poco Le va a subir el IVA a este niño que venía aquí Los chuches Va a subir el IVA de los chuches también Comienza la votación A ver si es capaz de contestar en un minuto Sí, es que me ha pasado una cosa verdaderamente notable Que lo he escrito aquí y no entiendo mi letra Hablamos del milenialismo Sinvergüenzas Deja usted de grabar a mi mujer, ya está bien, hombre ¿Por qué no me siga aquí? Te tiro la cámara, quita la cámara Toma tu micro Y ahora me denuncias ¿Cuánto vale un café en la calle? ¿Se ha gustado contestarme? Sí, 80 céntimos aproximadamente No, casi del abuelo Pachi Hoy no Estoy cansada de la familia Rivera Estoy cansada Adelante No le tenemos Bueno, pero ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? Franco Ha muerto Tanquete ha muerto Ha muerto Tanquete Encana Que resulta que estaba yo ofreciendo una empanadilla, ¿sabes? Porque es que tengo a los chicos haciendo la milia aquí en Móstoles ¿Y es que estoy al mundo? ¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza? De momento siguen siendo para el equipo de casa Que te meto con el mechero Sole, ¿eh? Le gusta insultar Me lo llevo Soy destructor ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto? ¿Pero qué invento es esto?